Noche a noche sueño contigo Siento tu vida en la mía, cual sombra divina Cual eco distante que apenas puedo oír Cuando tú me quieras, cuando te veas sonreír Vibrarán las campanas y alegres mariposas Lucirán esos calores en el suave baile Cuando tú me quieras, cuando me digas que sí Bajaré las estrellas para ofrecerte un día Y rendirme a tus pies Subirán por tu balcón las flores que en rubor Reflejarán el brillo El brillo de tus ojos cuando tú me quieras Subirán por tu balcón las flores que en rubor Reflejarán el brillo El brillo de tus ojos Cuando tú me quieras Cuando me digas que sí Bajaré las estrellas para ofrecerte un día Y rendirme a tus pies Y rendirme a tus pies Con tu balcón las flores que en rubor Fue tu balcón las flores de tu balcón las flores que en rubor Y rendirme a tus pies Porque ya se te veas sonreír Y rendirme a tus pies Los pies